Tú quieres que te empaquete y no tiene valor De Mang con machete, te empaquete y no tiene valor Tú quieres que te empaquete y no tienes valor, Tú quieres que te empaque y no tiene valor Tú quieres que te empaque y no tiene valor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo